Música Bueno hermanos, yo soy Ana Catalina, tu amiga y hermana, y bueno, este es miércoles de bendición Se nos han presentado una cantidad de inconvenientes, pero bendito sea el Señor Acá estamos, con toda la disponibilidad, vamos a ver si casi nos logramos conectar en la tabla Para poder que estemos conectados y podamos mirar y podamos ver las intenciones de oración que ustedes tengan Nos vemos muy oscuros, muy diferente ahorita como estábamos Cierto que sí hermanos, nos vemos como muy oscuritos, pero bueno, bendito sea el Señor Dale Bueno hermanos, los saludo a todos ustedes que se conectaron Les cuento que hoy ha sido un día, hoy ha sido un día difícil, hoy ha sido un día donde recibí intenciones de oración muy dolorosas Que les quiero confesar que me han partido como el corazón Y les cuento a todos ustedes que pues me sentí motivada a hacer este miércoles de bendición Porque de un tiempo acá me he venido dando cuenta que el Señor ya desde hace algún tiempo me ha dado otra misión Y es la de interceder por los hermanos Entonces tengo una, tengo una libretica y todo Donde tengo anotadas todas las intenciones de oración de las personas que me escriben, que me piden oración Entonces voy anotando los nombres y siempre, cada vez que voy a la Eucaristía Cada vez que hago mis momentos de oración con mi esposo pues lo tengo muy, muy, muy presente Para orar, para orar por todo aquel que lo necesita ¿Por qué? Porque se hace necesaria la oración, porque se hace necesaria que nosotros le clamemos al Señor Que nosotros le agradezcamos hermanos, es muy, muy importante Quiero saludar a todos los hermanos que ya están ahí conectados en Facebook A todos ustedes un fuerte abrazo, dispongan sus corazones Saben hermanos, esto lo hacemos por ustedes, por esos cinco que están ahí conectados Para que tengamos un momento bien bonito, para que tengamos un miércoles de bendición Para que hoy podamos sentir el inmenso amor que Dios nos tiene Para que nos demos cuenta de que Él siempre está Él siempre permanece Y yo los quiero invitar ahí donde estén para que empecemos un primer momento de oración Antes de empezar a leer todas las intenciones Inclusive les cuento que me llegó carta Una cartica, una señora me hizo llegar una carta Muy hermosa Y también la voy a leer, la voy a compartir para que todos nos oremos por esa intención Y eso me parece muy bonito Y me parece que es el Señor confirmando Que este servicio debe de ser prestado Que debemos de estar acá en las redes sociales Que pueden alcanzar a tantas personas Y pueden venderse a tantas personas Y bueno, acá estamos hermano Y yo te quiero invitar ahí donde tú te encuentres En este momento ahí donde tú te encuentres Que primero que todo le agradezcamos al Señor por este día de vida Que le agradezcamos al Señor por todas las manifestaciones de su inmenso amor que hemos tenido durante el día Porque Él ha sido bueno con nosotros hermanos Porque lo tenemos que reconocer Porque quizás Él se nos ha pasado de largo y nosotros no lo hemos visto Pero Él siempre está, Él cumple esa promesa De permanecer con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos, de nuestros días Así Señor que nosotros hoy estamos agradecidos No ha sido un día fácil Tenemos angustias en el corazón Tenemos Señor muchas situaciones por resolver en nuestra vida Tenemos muchas dudas Pero hoy estamos acá Señor agradeciéndote Agradeciéndote que queriéndote decir Señor Que eres bueno y misericordioso con tus hijos, con nosotros Que nos sentimos agradecidos Y sabes Señor El hecho de que nos reunamos De que queramos vivir este momento de oración Es también queriéndote decir que nos regales fe Que nos des esa fe necesaria Señor Para poder romper todas las cadenas Para poder sacar adelante todas esas victorias Que en cada momento y en cada instante y en cada día Señor Tú nos fortalezcas más la fe Nos des fe Y hoy te lo queremos decir Nosotros acá los que estamos Lo que estamos en este momento dispuestos A esta oración Este miércoles de bendición Te queremos decir Dame fe Dame fe Señor Te lo pedimos Te lo suplicamos Es que necesitamos fe Señor Para poder seguir adelante Necesitamos fe para poder Para poder decir sí A todas Esas nuevas metas Esos nuevos proyectos Esos sueños que se nos presentan Porque es necesario la fe Para poder decir sí Y sacarlos adelante Cada día y cada hora Señor Danos fe Danos La fe necesaria Para continuar De ahí donde tú te encuentres Vamos a cantarle al Señor Yo sé que tú te sabes esta canción Y es muy sencilla Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Por favor Yo te lo pido Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Por favor Por favor Por favor Te lo suplico Porque hay cadenas Que rompen Hay victorias Que obtener Cada día Y cada hora Dame fe Porque hay cadenas Porque hay cadenas Que rompen Hay victorias Que obtener Cada día Y cada hora Dame fe Sí Señor Sí Señor Porque tú sabes Que hay muchas cadenas Que rompen En nuestra vida Y en nuestra historia Porque tú sabes Señor Que hay muchas situaciones Que no nos permiten Ser libres Y vivir como hijos Tuyos Y hoy te queremos pedir Que rompan Las cadenas Señor De nuestras De todo eso Que nos atra Que nos quita La sonrisa Que nos quita La alegría Danos fe Señor Para romper Las cadenas Para tener Esas victorias Para poder obtener Esas victorias En tu nombre Señor Porque se hace Necesario fe Se hace necesario Creer en tu palabra En tus promesas En lo que tú Nos dices Señor Regálanos fe Cada día Y cada hora Necesitamos Precisamos Señor Que fortalezcas Nuestra fe Danos fe Bendito sea Señor Y hermanos Creemos firmemente Que estos espacios De miércoles De bendición Van a ser De mucha bendición Para nosotros Vamos a Quiero que me digan Si si se está Escuchando hermanos Ahí los que están Conectados No sé si Me puedan decir Si se está Escuchando Acabo de tratar De subirle Como el volumen Vamos a ver Allá Allá Vamos a ver Allá 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 Ay que lindo Es que no me había metido Al video Hermosos Acá está Jime Buenas noches Por favor pongamos En oración A mi hijo Que se encuentre Permito muchas gracias Que Dios ponga En su mano Su mano sanadora En el Astrid Montealegre Bendiciones Oraciones por todas Las personas desempleadas Vamos a El orando Juan Camilo Pérez Danos feo Señor Hermoso Dios los bendiga Miriam Tan linda Holguita Restrepo Buenas noches Y bendición Chirles Andreita Un abracito Que si se escucha Gracias Bueno hermanos Ay que rico Poder estar con ustedes Esta noche Esperamos que estos espacios Sean de mucha bendición Eso es lo que nosotros Queremos Ahorita Antes de empezar Hacíamos una oración Y decíamos Señor Nosotros simplemente Queremos ser bendición Poder consolar A todos esos corazones Hermanos Porque les cuento Y me disculparan Yo soy muy chillona Mucho lona Pero bueno Les cuento Que Que recibí Recibí dos noticias Pues muy tristes Cuando mandé la publicidad Para Que íbamos a hacer El momento de oración Inmediatamente Me contacta Carito Caro Gómez Si me estás viendo No sé O después lo mirarás Y me dice Ay Ana Yo necesito que tú Hagas una oración Muy especial Por la familia García Y por Sebastián García Que es una familia Que el joven Era hijo único Y que ayer lo asesinaron Cómo estará esa familia Cómo será el dolor De esos padres Cómo será el dolor De esos padres De esa familia En esta noche Y yo quiero hermanos Primero que todo Eso es lo primero Porque esa fue La primera intención Que en esta mañana Yo recibí Cuando mandé La invitación Y yo quiero invitarlos Ahí donde ustedes estén Que Hagamos oración Por esta familia Señor Tú conoces perfectamente La historia Tú conoces perfectamente Quién es esta familia Tú conoces perfectamente Sus entradas Y sus salidas Señor Tú conoces Qué han vivido Y también sabes perfectamente Y también sabes perfectamente Por la situación Que están pasando En este momento De dolor De tristeza De prueba De no entender Señor ¿Por qué su hijo muere? ¿Por qué es asesinado? ¿Por qué es arrebatada La vida De ese hijo Que era el único Al Señor Solamente? Señor Tú puedes consolar Estos corazones Uno que le podría decir A una madre De esos Uno que le podría decir A un padre De esos Señor El consuelo Solamente tiene que Venir de ti Y hoy te queremos pedir Te entregamos los corazones De esa familia Para que tú Los consueles Para que tú Los abraces Para que tú De esa experiencia Señor Los saques Siendo mejor Personas Los hagas entender Señor Que todo tiene Un propósito Les hagas entender Que en el tiempo Que su hijo Estuvo por ellos Fue una bendición Señor Les hagas entender El por qué De su pérdida De su partida Todo tiene una razón Uno siempre en ti Señor Llega un momento Donde uno no entiende ¿Por qué me sucede A mí esto? Pero tú Con el tiempo Con tu pedagogía Con esa pedagogía Lenta De paso a paso Tú a uno Le vas haciendo entender Y te queremos pedir Que le hagas entender A esas A esas familias A ese padre Y a esa madre Que están pasando Por un momento De dolor Tan grande Tan grande Te queremos pedir Todos este grupito De hermanitos Que nos reunimos A miércoles De bendición Te pedimos De manera muy especial Por la familia García Y por Sebastián García Que ya sabemos Que están En tus brazos Misericordiosos No nos queda La menor duda Y también hermano Les cuento Que recibí Tengo un grupo De whatsapp De la asamblea Del grupo de los jueves Que somos una familia Que somos una familia espiritual Y intercedemos Unos por otros Tenemos intenciones Y una señora Dijo en el grupo Que para que oráramos Por Claudia Mejía Claudia Mejía Que era una persona Que asistía A la asamblea Inclusive ella me mandó Una fotito Y claro Yo recuerdo La señora Que fue encontrada Muerta Pues en su apartamento No me dieron Pues mayores No sé Sé que la señora Falleció Y entonces Ella también me decía Ay Ana Tenemos que orar mucho Dejó una niña Ya grande Ya en la universidad También dejó un esposo Y bueno También en esta noche Vamos a orar Por esa familia Porque finalmente hermano Los que quedamos Con dolor Con tristeza Son las personas Que quedamos acá Ellos se van Y sabemos En fe Que ellos son recibidos Por el inmenso amor Del Señor Por sus brazos Misericordiosos Señor te quiero entregar La vida De la hija Y del esposo De Claudia Mejía Que sabemos Que ella se encuentra En tu eterno descanso En tu eterna compañía Señor En tus brazos Misericordiosos Pero ellos son los Que necesitan consuelos Hoy te queremos pedir Señor Que los consueles Con tu amor Que los tomes Señor Que también les hagas entender Que les permita Señor A través de esto Que están experimentando Valorarse Ni quererse más Entre ellos Como familia Y a los que quedaron No sé Desconozco De esta familia Pero Señor Que eso sea un motivo De unión Y no de eso Que la partida De Claudia Sea un motivo De unión Que eso los Una más En ti Señor Y empiecen Que tú Están poniendo en orden Que te va a dar Bendiciones maravillosas Ya te ha dado Bendiciones maravillosas Porque te dio Es hermoso Hijo Que es un regalo En cielo Y que es un don Que el Señor Solamente se las da A las que Él quiere No todas No todas Tenemos la posibilidad De ser madres Así que te bendigo Y me bendigo Tu vida Mujer A Astrid Montialegre Bendiciones Oración por todas Las personas desempleadas Bueno Señor Tú conoces perfectamente Las personas que se encuentran Desempleadas Cercanos De todas las personas Que estamos hoy unidas En esta oración Te pedimos por todos Y cada uno de ellos Dale la paciencia Dale la perseverancia Y haznos entender Que hay una parte Que tenemos que hacer nosotros Y es tocar las puertas Y si esa puerta Se te abre Es porque era la tuya Y si no se te abre Es porque no era tu puerta Que sean perseverantes En la búsqueda Que entiendan Que todo tiene un tiempo Señor Te entregamos Todos nuestros desempleados Las personas que ya están Llenas de dificultades Económicas Porque no encuentran Empleo Señor Te los entregamos hoy Y confiamos En que tú los escuches Y que les vas a abrir Esas puertas Que ellos Ellos van a tocar Y que ellos van a hacer Así que Astrid Si tú sabes De alguna persona desempleada Dile No se te olvide Hacer tu parte Porque yo conozco Muchos desempleados Que no mandan La hoja de vida Y Dios no lo hace Todo Hay una parte Que uno tiene que hacer Entonces Es tocar la puerta Es enviar la hojita de vida Es estar ahí pilosos Y el Señor hace su obra Y el Señor abre La puerta en el tiempo De Él Así que por todos ellos Señor Te pedimos Juan Camilo Te mando un fuerte abrazo Miriam De Pereira Un fuerte abrazo Mujer Te amo en el Señor Siempre estamos conectadas En oración Holguita Muy buenas noches Te amo Y Holguita Bella A Shirley Y a Andrea También ya la saludé A Lina Marcela Penagos Un fuerte abrazo Lina me dice Si se escucha Hoy gracias al Santísimo Por la cirugía De mi madre Gloria Inés Calderón Luz Helena Melcue Calderón Bueno Señor También te queremos dar gracias Gracias Señor Gracias por la salud De la señora Gloria Inés Calderón Por la cirugía Señor Porque está bien Gracias Señor Gracias Señor Por lo que estás haciendo En la vida De la señora Gloria Inés Calderón Que cada vez les está regalando Más su sanidad Y que tenga una mejor calidad de vida Te bendecimos Y te alabamos Señor Que rico hermano Leer también Estos mensajes Y ayer lo hacía En el programa que Que hago en la emisora Minuto de Dios Y darme cuenta Que somos un pueblo agradecido Que somos un pueblo Que estamos aprendiendo A reconocer a Dios En todo Que son más las bendiciones Que tenemos Que lo que nos falta Por recibir Somos bendecidos Por todo Por lo que tú tienes Y es aprender a ver El vaso Medio lleno O el vaso Medio vacío Ya son muchas las cosas Tenemos todo lo necesario Para ser felices Absolutamente Todo lo necesario Ay no saludé a mi esposito Hermano Hermoso Que está conmigo A mi compañero de batalla El que el Señor me regaló También Más adelante hermano Les cuento Que quiero hacer un video Donde voy a contar El testimonio De nuestra historia de amor Porque esto es algo Muy bonito Que yo sé que Le va a servir a muchas mujeres Así que les estaré contando Con tiempo Juan David Tavares Anacata Oración Mucho por mi situación laboral Juan Juan Ya oramos por los desempleados Y si tu situación laboral Está difícil Señor Te entrego la vida De Juan David Un hombre tuyo Señor Bendícelo Bendícelo Señor Si tiene problemas En su trabajo Padre Santo Que tenga la capacidad El discernimiento El entendimiento De actuar De la manera adecuada Dale Paz Serenidad Tranquilidad Paciencia Hazlo luz En ese lugar Hazlo sal En ese lugar Que él entienda Que es lo que debe de hacer Que entienda Cuando debe de callar Bendícelo Señor Y enséñale Lo que le tienes que enseñar En esa situación laboral Que está pasando Juan No se te olvide Que todo en la vida Son lecciones Uno tiene que aprender A leer a Dios en todo ¿Qué te está enseñando El Señor A través De esa situación laboral Que estás pasando En ese momento En eso que se te está Convirtiendo Insoportable En ese empleo Que ya no disfrutas O será tiempo Tal vez De soltar Y de mirar Otras cosas Estás quizás Acomodado Y no quieres salir De tu zona de confort Muchas veces Dios Tiene cosas maravillosas Para nosotros Pero si no soltamos Es imposible Que Él nos dé Porque ¿Quién recibe Con las manos llenas? Nadie Así que un fuerte abrazo Todo va a salir bien Me contarás Es que no veo muy bien No sé qué Yo creo que es esto Bueno Ay, tan linda Carito Carito Vamos a seguir orando Porque tengo clavado En el corazón A esa familia García La tengo clavada Desde esta mañana Que me dijiste Una cosa impresionante Bueno Juan Manuel Juan Manuel Monsalvi Ochoa Me estaba Perdiendo esta bendición Saludos desde Yali Antioque A Juan Más hermoso No te conozco Pero Bello Desde hace ocho días También nos apoyaste Mucho Y qué rico Que estés conectado Qué rico Vamos a recibir Bendiciones del cielo Con este momento De oración De saber que estamos Unidos Unos Otros Que nos sostenemos Por la oración Que somos un ejército Clamándole Y dándole Gracias a Dios Alabándole Y glorificándolo Bendito sea el Señor Por esta oportunidad Que nos da Lina Marcela Pena gozana Catalina Te pido por la señora Miriam Espinosa Que hoy se encuentra Delicada de salud Para que Dios Haga su voluntad En ella Muchas gracias Lina Un fuerte abrazo Claro que sí Vamos a orar entonces Por la señora Miriam Espinosa Ay Señor Tú conoces Quién es ella Tú conoces Señor Por lo que está pasando Las situaciones De salud Tan difíciles Padre Santo Te queremos pedir Que hoy pases Tu mano sanadora Que hoy hagas Tu obra En esta vida Señor Que le des la fortaleza Para abrazar Su enfermedad Para vivirla De la mejor manera De vivirla Con resignación Con fortaleza Con alegría Con gozo Que a través De su enfermedad Los otros Podamos ver El rostro Tuyo Señor De como lleva Su enfermedad Y como la vive Se sorprende Uno hermano De ver personas Que viven Su enfermedad Con tanta fortaleza Y que María María Espinosa Sea una de esas Y dale la sanidad Si es tu perfecta voluntad Señor Te la pedimos Hoy te entregamos Esta intención Que tiene Lina Marcela Penagos Juan Manuel Monsalve Oremos por todos Los sacerdotes Por el Papa Y por todas Las vocaciones Religiosas Claro que si Esta noche Señor Te pedimos Oración Por todos Los sacerdotes Señor Por todos Los sacerdotes Por todos Esos hombres Que decidieron Decirte si Por todos Esos hombres Que entregaron Su vida Señor Por todos Esos Jesucristos Acá en la tierra Que dan su vida Diario Por nosotros Por todos Esos buenos Pastores Que nos han dado Señor Te entregamos Todos y cada uno Te entregamos Principalmente Los que se encuentran En pecado Los que están Sumidos En una situación Que no pueden Que no pueden Salir Quizás Porque se sienten Esclavos Por todos Ellos Señor Y hazlos Unos santos Sacerdotes Arrebántalos De esa situación De pecado Levántalos Señor De esa situación De la cual Ellos creen Que no se pueden Levantar Porque se encuentran Sumidos Te los entregamos Todos y cada uno También te queremos Entregar Por el Te queremos Entregar Por ese Papa Francisco Por Francisco Al Señor Continúa Dándole Sabiduría Para que continúe Guiando a toda Esta iglesia A través de sus Palabras De cada cosa Que dice Que es luz Para nosotros Luz para nuestro Camino Bendícelo Señor Conservalo Por mucho tiempo Que podamos disfrutar De semejante Regalo Que tú nos das Y por todas Y por todas Las vocaciones Religiosas Para que todos Los que decidan Dar su vida Por ti Señor Sean santos Santos En cada una De las vocaciones Que ellos estén Ya sean Sacerdotales O religiosas O misioneros Son laicos Comprometidos Pero santos Santos Así que te lo pedimos Señor En esta noche También está Lina Villada Álvarez Pido oración Por mis hijos María José Para que abra Su corazón Y Dios Tenga la conversión Y por Emanuel Lina Lina Vamos a pedir María José Tu hija Mis hijos María José Y Emanuel Me imagino que son ellos dos Vamos a pedir por ellos Pero sabes que Lina No dejes nunca De hacer la oración Por tus hijos Porque no hay una oración Que sea más Atendida Que la oración De la madre Nosotros tenemos Un caso De un joven No sé si ustedes Lo han escuchado De Johnny El testimonio Y él dice Pues porque Tuvo una vida Muy complicada Y dice Después de que logró Salir de todo eso Dice Saben a mí Que me sacó De esa situación Y que lo creen Las oraciones De mi mamá Las oraciones De la mamá Así que tu oración Es muy importante Linita Y vamos a orar Señor Te entrego la vida De los hijos De Lina Tú los conoces Conoces a María José Y a Emanuel Señor Que ellos en tu tiempo En tu tiempo Señor Te abran la puerta Tú sabes Cómo nos seduces Para ti no Para ti no hay nada imposible A todo Señor De una manera particular Nos va seduciendo Hasta que caemos Rendidos En tus brazos Si no lo digo yo Hermanos Que no saben Cuánto tiempo El Señor Tocó las puertas De mi corazón Y yo no se las abría Hasta que llegó un momento Donde definitivamente Uno lo único que quiere Es saber de su inmenso amor Y misericordia Así que Lina Cuenta Y ten la certeza De que tus hijos Abrirán su corazón Al amor de Dios Y que tú Y que tú Seas ese camino Que ellos a través de ti Puedan ver el rostro de Jesús Siendo una madre comprensiva Siendo una madre Que está pendiente de ellos Que dialoga Que los ama Que los comprende Que se pone en su lugar Así lo lograrás Y con tu oración perseverante Bendícelo Señor Y sabemos que veremos tu gloria Porque creemos Jime dice Amén Gracias Ay si ustedes miran El esfuerzo que estoy haciendo Por ver estas letricas Ya a veces me estoy dando Cuanto esto me está encargelando Mi cielo Pero después ya cuadramos todo eso Y vamos a hacer esto Con mucho amor No sé ni cuánto tiempo llevamos Ya casi media hora Y tenemos por acá Vean todo lo que tenemos Que miren todas las intenciones De liberación Que me dijeron Una carta hermosa De una señora Que me la hizo llegar Qué bendición Dice Alvará Johanna Dice Saludos Mi Ana Ustedes no son Ya son de gran bendición Le pido razón Por mis niños Y mi situación familiar Mi afecto a ustedes Johanna Ay señor Yo te entrego La vida de Johanna Solamente tú sabes Señor Por lo que está pasando Por su situación familiar Señor Te la queremos entregar Padre Santo Te quiero Señor Pedir por sus hijitos Por sus niños Señor Que ella se sienta Acompañada por ti Que ella sienta La fortaleza Señor Que viene de parte tuya Para sacar adelante De su hogar Para afrontar cualquier Situación difícil Señor Que se le venga Yo te lo quiero pedir En esta noche Por la vida de Johanna Que ella Hoy Se sienta Fortalecida por ti Que se sienta Que se sienta Señor Fortalecida Por tu amor Por tu compañía Para sacar adelante A su familia Y para que te continúe Creyendo Y siguiendo Señor Así que creemos Que hoy nos escuchas Catalina García Rivera Dice Saludos Víctor Su presencia acá Fue una bendición Para toda mi comunidad Amén Ustedes también Fueron una bendición Para nosotros Nos mostraron El rostro alegre De Jesús El rostro que acoge Ese Jesús que acoge Ese Jesús que cuida Ese Jesús que amo Ustedes también Y te mando Un fuerte abrazo Saludos a todos allá Todos los amamos Y volveremos a verlos Alexander Correa Taborda Saludos Afectosos familias Dios los bendiga Ale Te queremos mucho Un fuerte abrazo Hombre de Dios Claudio Giraldo Un instrumento de bendición Para Nacer Y el Señor Te va a demostrar Su gloria en tu vida Ya lo ha hecho Continúa creyéndolo Continúa así Enamorado De Él Continúa Compartiendo ese don Maravilloso y hermoso Que Él te dio Con todos Continúa Haciendo bendición Te quiero y te recuerdo No sé Salvador Salvador Hernández Bendiciones Bendiciones El Padre Mi Chocolatico Lindo Eres una bendición Para nuestra comunidad Ya te lo he dicho Muchas veces Ya decírtelo más Ya oro al Señor Por ti Padre Sabes que Que te tengo En mis oraciones Muy muy Siempre muy presente David Alejandro Cuartas Dice Bendiciones De oración Por mis padres Y familia Y por mi empleo Mis proyectos Con mi taller de arte Muchas gracias David Alejandro Cuartas Por mis padres Y mi familia Y por mi proyecto Señor Yo te quiero pedir Por la vida De David Alejandro Señor Te quiero pedir Por su familia Te quiero pedir Por sus padres Bendícelo Bendice ese proyecto Señor Que él está iniciando Con tanta fuerza Señor Dale Padre Santo La capacidad De que pueda Seguir adelante Continúele Abriendo todas las puertas Y poniendo en su En su camino Todas las personas Necesarias Para que Eso que él Ha hecho Con tanto esfuerzo Pueda salir adelante Y dale a él La fuerza Y dale a él La perseverancia Y dale a él La paciencia Que no quiera David Que no quieras Que todo se te dé Solamente con un chasquillo Para que las cosas Den fruto Para que una tierra Pueda dar cosecha Hay que ararla Hay que sembrar Hay que esperar Hay que regarla Con lágrimas Muchas veces Pero da fruto Pero todo con paciencia Así que En esta noche Señor Te entregamos Todos los proyectos De David Todo lo que tiene Hoy en su corazón Andrea Azuleta Como te recuerdo Ya está obrando Ya está obrando Simplemente Ayúdale Simplemente tú Dile que te ayude A aceptar la voluntad A aceptar la voluntad De él Y a que tengas La capacidad De eso La capacidad De ese río De saber Las decisiones Que tienes que tomar Y que quizás Hace mucho tiempo Ya debería haber tomado Y que no lo has hecho Así Señor Que te entrego La vida de Andrea Para que la bendiga Señor Para que la continúes Haciendo bendición Para todas esas personas Con las que Adiano Se encuentra Con todos esos enfermitos Señor Porque esta mujer Es un ángel Un ángel Que viene a este mundo A dar amor Y a mostrar tu rostro Y regálale Señor Lo que ella necesita Para su vida emocional Y sentimental Regálale Señor Regálale lo que ella Esté necesitando Amén Andrea Lo recibirás Y lo verás Ay no, no, no Yo no puedo Que es lo que me está Escribiendo acá El Padre Carlos Parece que ore Por su Pastor Negrito Ay no ¿Qué es eso? Mamá tarde amor padre Usted sí es ¿Cómo me dice eso? Ay Señor Ay Señor Yo te quiero Entregar la vida Del Padre Carlos Maneso Que recién cumplió Años Señor Yo te lo quiero Entregar De manera muy especial Y sabes Que lo tuve muy en cuenta En la fiesta de Pentecostés Para que derramara Sobre su vida Dones maravillosos Para que derramara Sobre su vida Señor Todo lo necesario Lo dotara De lo necesario Para que el continúe Todo lo que tengamos Sé que adelante Que Dios está contigo Mónica Solano Dice Suplico y clamo Por la vida De Sebastián Godoy Está muy grave Y dando la batalla Por su vida Tiene 16 añitos Y su madre Supli Bueno Señor En esta noche Te queremos pedir Por la vida De Sebastián Señor Ayúdalo A que salga adelante A que continúe Dando la batalla La pelea Señor Que él pueda salir De esa situación Y pueda dar cuenta De que tiene un Dios Que lo ama Que esta situación Lo acerque más a ti Que esta situación Lo haga sentir Más amado Por ti Señor Y a su madre Dale la fortaleza Para afrontar Este momento De dolor De dificultad Que está viviendo Porque que será Una madre Ver a su hijo grave Como será Ese dolor Señor Te queremos pedir Que la bendigas Y la fortalezcas En este momento En esta situación Tan difícil Y que de esta situación Tan dolorosa Saques la más grande De las bendiciones Para esa familia Amén Lo creemos Elena Ruiz Ay un fuerte abrazo Elenita linda Saludes y oraciones Mujer Oro por ti Por tu situación Has sido una mujer valiente Que Dios ha estado Siempre presente En tu vida Y lo sabes En cada escena Una a una Tienes una hija maravillosa La cual amo Me la mandas un saludo Siempre oro por ustedes Siempre Las tengo muy presentes Mónica Solano Bendiciones Carolina Mena Diciana Cata Eres tan hermosa Ay quien será ella tan linda Te admiro mucho Mujer de Dios Eres un gran instrumento Que Dios los bendiga siempre Gracias Hermoso Caro Muchas gracias Bueno Lore Amén Gracias Ana Cata Te amo en él Ay linda Lore Y seguir llorando Siempre he orado Tú me lo pediste Desde enero Y desde Desde hace mucho tiempo Desde junio del año pasado Y he orado por ti Catalina Ardila Ana Dios te bendiga Un abrazo Un fuerte abrazo Dios te bendiga Vicky Ramírez Dios los bendiga hermanos David Alejandro Cuartas Muchas gracias Ana Catalina Muchas bendiciones Le doy gracias a Dios Por la vida de la emisora Minuto de Dios Y me hiciste llorar de verdad Tan lindo No llore Entonces sonría Porque el Señor está con ustedes Bueno hermanos Que felicidad Que felicidad Ya son las 18 Se nos pasa el tiempo Se nos pasa el tiempo Orándole Pidiéndole Dándole gracias Al Señor Dándole gracias Por todo lo que Hace con nosotros Y miren hermanos Esta mañana Fui a las A la A la misión que tengo En los centros de rehabilitación Que son unos jóvenes Que amo profundamente Ustedes no se alcanzan a imaginar Yo ahí veo el rostro de Jesús Y por eso amo Cada ocho días Haciendo derechos Porque ahí veo a Jesús Y iba saliendo Y me para uno De los muchachos Y me dicen Ay Le puedo pedir un favor Le puedo pedir un favor Yo sí dime Hijo ¿Qué necesitas? Es que va a orar mucho por mí Va a orar mucho por mí Yo me llamo David Ay que hermoso Es que va a orar mucho por mí Va a orar mucho por mí Yo me llamo David Y yo David Claro que sí Yo voy a orar por ti Y entonces llegué Y anoté el nombrecito Y yo le quiero pedir Hermanos A todos los que estamos acá Orando Que hagamos una oración En esta noche por David Señor tú sabes Que es lo que le está pasando Que está necesitando Sabes que está dando la batalla Para romper con las cadenas De la drogadicción Y hoy te lo queremos entregar Señor Para que lo saques adelante Y rompas esas cadenas Y lo hagas un instrumento tuyo Porque es un hombre Que recibe Que cada vez que nosotros vamos Atiende Señor Tu palabra Atiende Señor Lo que tú le dices Así que te queremos pedir Que lo bendigas Y de manera muy especial También También a todas las personas Que libran una batalla Con la drogadicción A todos aquellos Que se encuentran En un lugar De manera valiente En un centro de rehabilitación Porque es valentía Uno estar allá Irse a encerrar A vivir un proceso Un paso a paso Unirse rompiendo Con todas esas cadenas Señor Bendícelos a ellos Tú sabes que esa es la visión Que me diste en este momento Y que lo hago con todo el amor Señor Pero yo te quiero pedir Que tú también Hagas Cosas maravillosas En medio de esos muchachos Que los bendigas Que les den la paz La serenidad La tranquilidad La fortaleza Para continuar adelante Que no dejen ese proceso a medias Sino que seas tú El que los impulse A que cada día Sigan adelante Con eso Con esa Camino a la libertad Porque no es más No es otra cosa Camino a la libertad Que es lo que tú quieres De todos tus hijos Que vivamos en libertad Así que Por él Y hermanos Y les quiero decir Por favor Que quedemos Como con la intención De orar Por todos los jóvenes Y por todas las personas Que libran la batalla Con la drogadición En un centro de rehabilitación O donde sea Pero Que requieren De mucha De mucha oración También Ya oramos Por Claudia Mejía Ya oramos Por la familia García También quiero en esta noche Señor Date gracias Por un amigo muy especial Al cual amo mucho Y está de cumpleaños Por Juan Camilo Agudelo Ay Señor Este hombre tan bello Que tiene un corazón tan puro Hoy te lo quiero entregar El día de su cumpleaños Señor Para que cumplas Uno a uno Los anhelos más profundos De su corazón Inclusive aquellos Señor Que no se atreve A decirte Ni a pedirte Y tú sabes Cuáles son Te quiero entregar Su hogar Que hace poco También conformó Te quiero pedir Señor Que le cumplan La promesa De darles ese hijo Esperado Que sales a su esposa La sales por completo Señor Y que puedan vivir La gran bendición De ser padre Y yo te pido En esta noche Como gran regalo Para Juan Camilo Esa bendición La sanidad de su esposa Y el poder ser Un papá Poder ser papá Bendícelo Señor En este día Y que se abran Las puertas Del cielo De los cielos Señor Para la vida De Juan Camilo Que amo tanto Y Usted está viendo Como muy oscuro ¿Cierto? Ajá Se apagó Espere Espere Bueno Acepta Ángel Porque se cierra Espere Espere Bueno Veremos a ver Cómo vamos Yo creo que se paró Pero bueno Sigamos adelante Pero acá no Bueno Esperemos Bueno hermanos Y también quiero Orar por la señora Xiomara Que ya varias veces Ha sido reiterativa Su solicitud Como de amistad Hace dos meses Esta mujer Hace dos meses Esta mujer Perdió A su hija Por cáncer Una niña De 16 años Y te quiero pedir Señor Por la vida De Xiomara Por la vida De sus hijos Que quedaron Para que les des El consuelo necesario En este momento Tan duro Para que les hagas Entender El porqué De esta situación Para que continúe Señor Dándole la fuerza Para continuar Adelante Sin su hijita Que le hace Tanta falta Padre Santo Bendícelas Bendícelas De una manera Muy especial Te quiero pedir Por la vida De Xiomara Bueno No Ya Oramos por todos Los hermanitos Que están Librando una batalla Con la drogadicción Por todos Nuestros hermanos Que están privados De la libertad Todos y cada uno De ellos Señor Bendícelos Bendícelos Señor Haz de sentir Tu presencia En ese lugar Donde se encuentro Que ellos Ahí te puedan ver Que ellos Señor Allá te puedan encontrar Que ellos Puedan reconocer En esa situación De estar cuidados De la libertad De una oportunidad De acercarse Cada vez más A ti Señor Eso te lo pedimos De manera Muy especial En esta noche Y también Señor Como no pedirte En esta noche Por la visora Minuto de Dios Y agradecerte Más que pedirte Por esa obra Evangelizadora Que ha salvado Tantas vidas Y que nos ama Y que nos ha dado Tanta alegría Que nos ha dado Tanta Tanta Sí Que nos ha dado Tantas bendiciones Y que nos ha dado Que es lo que Es lo que me tiene Es lo que me tiene En este momento Acá En este lugar No sé Qué pasó No sé Si me estén viendo No sé Si me estén viendo Ven mi amor Fíjate Porque acá No sé qué pasó A ver si sí está Sí está bien Ah bueno Entonces acá No importa Ven que yo creo Que ya vamos a terminar Bueno hermano Seguimos La que se paró Fue esta Ahí me disculpan En manitos lindos Y por último Ahí ustedes aparecen Estamos viendo Y por último Quiero Contarles Que me llegó Una carta Tan hermosa De una mamá Es que se me bloqueó Las cosas técnicas Ustedes saben que Esto es nuevo para mí Guay pues Mira a ver si me conecto Que me llegó una Bueno voy a reiniciar El dispositivo A aceptar O sea Me llegó una carta Miremos a ver acá Ah sí Qué pena Acá ya mi esposo Me sacó De esta situación Entonces acá Ya voy a poder leerles Mis hermanos amados Qué pena Bueno Vamos a ver ¿Cómo hago para verlas? A ver en dónde Habíamos quedado Realmente no sé En dónde habíamos quedado Bueno Saludo a Diego O tía Dieguito Te recuerdo Con tanto cariño Que Dios te bendiga Luis Fernando Velázquez Montoya Bendiciones por David Dios lo llene De su Espíritu Santo Amén 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 Lisset Cata Lisset Entena mi familia En tus oraciones Vamos a orar Señor te entrego La familia De Lisset Tú conoces perfectamente Su situación Por lo que viven Por lo que pasan Bendícelos Señor Continúa Señor Bendiciéndoles Porque ellos ya son Muy bendecidos Te quiero entregar Señor Cada una de sus situaciones De sus De todo por lo que Estén pasando Señor Y dale Y muéstrales El camino a seguir Y muéstrales Señor Muéstrales Señor Lo que deban de hacer Cómo deban de actuar Bendícelos De manera muy especial Y sobre todo A Lisset Que es ahí La fortaleza Lo que sostiene Esa familia Dale mucha Fortaleza Dale mucha paciencia Y ábrele Todas las puertas Necesarias Para que ella pueda Sacar adelante A su familia Y pueda hacer Y pueda hacer Esa bendición Para cada uno De ellos Bueno Voy a mirar A ver si acá Me logro conectar Con él Definitivamente No sé Bueno Les voy a leer Hermanitos Para que Terminemos Como nuestra Nuestra oración Miren pues la carta Que me llegó Tan bonita Dice Le presento La presente Es para dirigirme A ti Jesús Tú que eres Mi padre El dueño De mi vida Y de todo Lo que sucede En ella Te doy Gracias a Dios Por tantas bendiciones Que me das En esta ocasión Pongo en tus manos Señora A los miembros De mi hogar Son mis hijos Freddy Andrea Diego Mauricio Y Luz Mario Soy madre de ellos Te pido Dios Me los cuides Me los protejas De todo mal y peligro Me los ilumines Para que salgan adelante Pero padre De manera muy especial Te quiero pedir Por la vida De John Freddy Para que El salca De la oscuridad De las drogas Que lo están consumiendo Que el tenga La capacidad De romper Todas esas cadenas Que nos tienen En tantos conflictos En tantas dificultades Te lo pedimos señor Y creo firmemente Que escuchas Nuestros ruegos Así señor Que nosotros Te entregamos La vida De Luz Mary Y de sus hijos En especial De John Freddy Para que como ya Lo ahorita Oramos Por todos aquellos Que están librando Están librando Una batalla Con la drogadicción Señor La libren Y salgan Y salgan Victoriosos De esa situación Porque si uno decide Y uno da el paso Señor Tú Respaldas Esos pasos Esos pasos Que uno da Que uno da De fin Así que Hermanos Ya para terminar Acá me sucedió Algo con la tablet Qué pesar No puedo seguir Leyendo los Los Las intenciones De oración Me falló esto Qué pesar Entonces con tu celular O qué A ver Pero acá no veo Las Las nuevas Porque no aparecen Todas Bueno Ahí me disculparán No sé qué pasó Ya después mirarán Así que ya para terminar Este momento de oración Yo los quiero Invitar hermanos Que nos vamos Con esta Con esta palabra De parte del Señor Ya Teniendo como En la mesa Y habiendo Le dicho al Señor Hoy Gracias Todo lo que le pedimos El Señor Tiene una palabra Para ti Para mí En esta noche Para que nos vamos A Pensando en ella Meditando en ella Para que la agrademos En lo profundo De nuestro corazón Y Él nos dice Si tienes que pasar Por el agua Yo estaré contigo Si tienes que cruzar Los ríos No te ahogarás Si tienes que pasar Por el fuego No te quemarás Las llamas No arderán en ti Pues yo soy Tu Señor Tu Salvador El Dios Santo De Israel Amén Hermanos Esto es lo que El Señor Nos dice Si tienes que pasar Por el agua No te vas a ahogar Si tienes que pasar Por el fuego No te quemarás Porque Él va Con nosotros Porque Él es Nuestro Salvador En este miércoles De bendición Nos vamos a ir Con esta palabra Tú te vas a ir Hoy con la bendición De saber Que tienes un Dios Que te promete Que aunque tengas Que pasar por el agua No te ahogarás Y aunque tengas Que pasar por el fuego No te quemarás Eso es lo que Él te dice hoy Que belleza Señor Graba en nuestros corazones En todos los que Nos dispusimos Nos dispusimos A hacer esta oración A tener este momento De oración A todos y cada uno Quisieran mencionarlos Pero me falló Acá la tecnología Todos y cada uno Ustedes saben Hermanos Quienes son Y los que van a ver Después este video Porque los quiero invitar A que compartan Esta bendición Porque oramos En general Por muchas cosas Y esta oración Puede llegar En un momento Donde una persona Lo puede estar necesitando Así Señor Que te quiero pedir Por las personas Cada una de ellas Que se conectaron Y que se conectarán Y que estarán viendo Este video Y lo vieron Señor Yo te quiero pedir Por cada uno de ellos Para que en sus corazones Marques Con pinta indeleble Que aunque ellos Tengan que pasar Por el agua No se ahogarán O aunque tengan que pasar Por el fuego No se quemarán Porque tú eres Nuestro Salvador Y estás con nosotros ¿Cómo tendríamos Que vivir hermanos Si nosotros Entendiéramos Y reclamáramos Esa promesa Y creyéramos Firmemente en ella Tendríamos que vivir Por encima Del bien y del mal Tendríamos que estar Completamente tranquilos Porque es que Dios Nos está Nos está prometiendo Su compañía Su seguridad Aunque tengas Que pasar por el agua Hermanos Y eso no quiere decir Que no vamos a pasar Por el agua O sea El hecho de estar Con el Señor No nos saca De una vida De una vida De problemas Hoy que no tengamos Problemas Sino que con Él Todo se hace Más llevadero Sabiendo que Te lo tenemos A Él Tenemos la fuerza Para salir adelante Cuántos ¿Saben que es una persona Que tiene problemas Muy grandes Y que no está Con el Señor Son los que se suicidan Son los que se quitan La vida Son los que tienes Otras opciones Como refugiarse En el alcohol En la droga Hermanos Y nosotros Lo tenemos A Él Esa es nuestra Gran bendición Ese es nuestro Gran tesoro Ese es el tesoro Tuyo Y mío Que lo tenemos A Él Y su promesa De De compañía Y su promesa De 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 fidelidad Para cada uno De nosotros Vamos a ver Si alcanzo a leer Acá unas últimas Para ya irnos Sandra García Sandra Te amo tanto Mujer No te alcanzas a imaginar Mi promesa favorita Bendito sea el Señor Patricia dice Gracias Mi mona penchoncha Dios bendiga Tu hogar Tu vida Tu esposo Y todos tus proyectos Los quiero mucho Nosotros también Carmencita Dios bendiga Todo Gracias Por tanto Que le das A la gente Tan bella Bueno Acá ya no veo No me salen mal Los 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 mensajitos Pero bueno hermanos Vámonos felices Vámonos a dormir Ya tuvimos una horita Casi de oración Y vamos a decirle al Señor Vamos a ver si me sale Esta canción No sé qué Si me dé mi voz Y vamos a decirle Que ¿Saben cómo nos vamos a ir? Esta noche Diciéndole a él No te vayas No te vayas Señor No te vayas De nuestra vida No te vayas Señor Porque si tú te vas Nuestra vida pierde Carece de sentido No te vayas Señor Aunque muchas veces Nosotros nos Queremos ir Aunque muchas veces Señor Nosotros Dejemos de De creer en ti Perdamos la esperanza En ti Porque tú sabes Que eso pasa Y eso nos ha sucedido A ti y a mí Cierto que sí ¿Saben hermanos? Es una oración Que a mí me Que es mi oración Favorita Cuando hay veces No tengo mucho Que enseñar Señor Le digo Señor Si yo pierdo La esperanza En ti Lo único que te pido Es que tú No la pierdas Señor No la pierdas No la pierdas Señor Sigue viendo Lo bueno que hay En mí En medio De tanta oscuridad Y hoy vamos a decirle Que no se vaya Que no se vaya Vamos a decirle Ven Jesús Que tenemos El corazón abierto Digámosle Ven Jesús Ven y quite Este tormento Que hay en nuestro corazón Esto que no nos da Y no nos deja Tener paz Ven Jesús Ven a saciar Nuestra sieda Ven Jesús Y sana Todas nuestras heridas Porque son tantas Ven Jesús Y haz cosas Maravillosas Maravillosas En nuestra vida Que necesitamos De ti Y no te vayas Y le vamos a decir Y no te vayas Te queremos Te necesitamos En nuestra vida Te queremos presente En nuestra historia Te queremos presente En cada momento De nuestra vida Sin ti No sabríamos Lo que tenemos que hacer Vamos a decírselo En esta noche Ven Jesús Ven Jesús Tengo el corazón Abierto Jesús Ven y quita Este tormento Ven y sacia Esta sed Que me acompaña Y de mí Y de mí Ya no te vayas Ven Jesús Ven y sana Mis heridas Jesús Ven a completar Mi vida Ven y sacia Esta sed Esta sed Que me acompaña Y de mí Ya no te vayas Ven Jesús Ven Jesús Tengo el corazón Abierto Jesús Ven y quita Este tormento Ven y sacia Esta sed Esta sed Que me acompaña Y de mí Ya no te vayas Ven Jesús Ven y sana Mis heridas Ven y sana Mis heridas Jesús Ven a completar Mi vida Ven y sacia Esta sed Esta sed Que me acompaña Señor y no te vayas De nuestra vida No te vayas No te vayas Ven que necesitamos Y nos completes Porque sin ti Nos sentimos incompletos Ven y sana Nuestras heridas Ven que tenemos Ven y quita este tormento De nuestros corazones Señor Ven No te vayas De nuestra vida No te vayas Que te necesitamos Amén 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 Hermanos Perdónenme Yo soy muy llorona Se van a tener que acostumbrar Todos los miércoles Los amo mucho En el Señor Espero que Esta noche Ya ha sido de mucha bendición Para ustedes Como lo ha sido Para nosotros Para Germán Mi esposo Germán Darles un saludito 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 Pero es un espacio Que quiero Que nos sigamos regalando Que oremos unos por otros Que nos escuchemos Que oremos Que nos reconozcamos Como esos hijos Que nos Amados por Él Como esos hijos Que nos unimos En una sola voz En un solo clamor A nuestro Padre Y que Él nos escuche Hermanos Y que sabemos Que esta oración La única oración Que no se escuche Es la que no se hace Así que Los bendigo En el Señor Quiero que hoy tengan Una Les deseo Una noche reparadora Una noche tranquila Una noche donde usted Hoy se acueste A pesar de los problemas Y lo que tenga En su corazón Diciendo En su corazón En su mente Aunque tengas que pasar Por el agua No te ahogarás Aunque tengas que pasar Por el fuego No te quemarás Yo estoy contigo Yo soy tu salvador Eso nos dice el Señor En este miércoles De bendición Y todas estas intenciones Ya todos nos fuimos Con Sabiendo esas situaciones Tan dolorosas Que le conté al principio Sigamos orando Por todas estas intenciones Sigamos intercediendo Unos por otros Hermanos Y veremos cosas maravillosas Suceder entre nosotros Así que Los amo en el Señor Yo soy Ana Catalina Tu amiga y hermana Este hombre maravilloso Que siempre está acá Con la guitarra Es mi esposo Germán Domínguez Y bueno Seguiremos firmes En el Señor Y cada ocho días Vamos a tener esta cita Especial Los amo Los amo Los amo Que más me falta Mi amor por decir No Nos vamos a descansar Con la certeza De que tenemos un Dios Que nos escucha Que inclina su oído Ante las oraciones Ante las plegarias Y que hará cosas maravillosas Y juntos decimos Alabado sea Jesucristo Amén Amén